Me pasaba, Ripoll, el promedio de tanda. ¿Vio que todos los que hacemos televisión odiamos los cortes comerciales? Obvio, lógico. Sí, porque, ¿qué sostenemos? Nos baja el promedio, la gente se pira y después no vuelve más. Bueno, ¿sabe cuál fue el promedio de tanda? Está bien, es una tanda corta, 5 minutos 50, Ripoll. ¿Dónde está la tanda de Telefe? Pobres novelas turcas, la tienen todas ellas. Bien, 5 minutos 50, el promedio de rating en la tanda del domingo fue de 18.3. 18.3, esto obviamente... También capaz es corta por lo que la cobran, capaz la cobran mucho más. Sí, bueno, ¿se acuerda que hablamos de 792 mil pesos el segundo? El segundo, obviamente que es un precio de lista, siempre hago una aclaración. Está bien, está bien, sí, pero será 500, no importa, es mucho. Claro, pero además vale para comparar con otro precio de lista, ¿no? De hecho tengo por acá la lista de precios, o mejor dicho, lo que tiene que ver con el tarifario, así se llama, de Telefe. No sé si le interesa a alguno en particular, porque cuando le cito de memoria hago lío, lo estoy buscando. El noticiero, ¿cuánto cobra? Espere que lo voy a buscar. Ay, Dios quiera que lo encuentre, espere, el tarifario, ¿dónde está? Sí, porque tengo tantos mensajes. Está escroleando el WhatsApp, Calabro, esto puede ser aún hasta el final de Gran Radio. Acá está, acá está, mire usted, gracias Ripoll, que me rescato. A ver, espere, estamos acá, usted me dijo el noticiero, el central sería. El de la noche. Sí, espere, sí, en Anágenes y San Moro de Familia. Telefe Noticias, ahí está, está tarifado 300 mil pesos el segundo. Claro, está bien. Contra 800 mil, hablando del número de redondo, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, mire el doble, ¿no? Más del doble. Sí, una turca, Amor de Familia o Zuleya, están tarifadas 265 mil el segundo. O sea, en líneas generales, póngale... Ahí meten la tanda barata, digamos. Sí, 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 esa es la tanda rotativa del canal, más que nada. Después, no sé, un programa de factura local, un cortá por lo sano, está 168 mil pesos el segundo. Ahí ya se nota más la diferencia entre, vamos a decir, es la diferencia entre 150 y 800 mil en números redondos. Un Ariel en su salsa cobra 85 mil pesitos el segundo. Esa es rendidora, la nata, tenemos que pautar ahí. Así es.